En los últimos años se han creado distintas comisarías de la mujer a lo largo y ancho de la provincia de Misiones, atendiendo la necesidad de que principalmente las mujeres tengan la posibilidad de realizar la denuncia toda vez que sean víctimas de un maltrato o que exista violencia familiar, o que simplemente tengan la necesidad de resguardarse por cualquier tipo de situación que consideren amenazante. En Monte Carlo esto ha desnudado la gran cantidad de violencia de género que tenemos. En ese sentido es prioridad que las personas que atraviesan una situación de violencia de género, de maltrato familiar, se acerquen a la comisaría de la mujer y radiquen la denuncia. En esta oportunidad dialogamos con la titular de la comisaría, Janina Maffini, quien nos indicó cómo trabajan y por supuesto insiste sobre este punto. Y bueno, en nuestra comisaría primordialmente trabajamos con los hechos de violencia de género, tratando de resguardar principalmente a la mujer y a los menores, obviamente también a los hombres porque violencia de género abarca a todo aquel que sufra una violencia dentro del ámbito de la familia, y no hacer oídos sordos cuando vemos una situación de violencia familiar. Lo único que nosotros necesitamos es a que se acerque, sea la hora que sea, se le va a atender y se van a seguir los pasos judiciales que se corresponden. Nosotros acá en el ámbito de Monte Carlo trabajamos los hechos de violencia de género normalmente con el juzgado de paz y posteriormente en caso de que eso no llegue a cumplirse de forma adecuada, inmediatamente se actúa con el juzgado de instrucción del Dorado, que es al cual pertenecemos, donde se instruye una causa penal por desobediencia judicial o el delito que se haya cometido. Si alguien ve un hecho de violencia familiar, con el solo hecho de que avise, no solamente acá, ya que ahora nosotros trabajamos primordialmente de forma conjunta con el comando, comisaría, simplemente tiene que hacer saber al personal policial y nosotros después vamos a seguir los pasos que corresponden.